¡Ey! Muy buenas a todos, soy RayPew y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio de la serie de Dragon Ball Z en Minecraft Y bueno, pues nada, hoy nos habíamos quedado por aquí, recordemos que en el anterior episodio habíamos luchado contra... ...eh... célula y contra el... el androide 18, sí, C18, efectivamente Bueno, pues nos habíamos quedado aquí, estoy en la casa justamente ahora, estoy terminando de hacer las cosas que he ido encontrando Para poder hacernos dos espadas Z, sí, sí, dos, o sea, recordemos que la espada Z quitaba 24 de daño Y bueno, en el anterior episodio hicimos una espada Z y la verdad es que no fue nada suficiente para matar a estos dos enemigos Así que lo que voy a hacer hoy va a ser, eh... hacernos, pues eso, dos espadas Z, que para ello necesitaremos... ...eh... son cuatro de estas por cada espada, son cuatro de estas, esto hay que ponerlo aquí, esto aquí Y no sé yo si me va a dar, de hecho, o sea, he cogido un montón de cosas Porque obviamente estos... estos crafteos requieren un montonazo de cosas para hacerse Pero no sé si voy a tener suficiente Ah, vale, vale, hay que hacer ahora el... este, a ver... voy a hacer dos Porque necesito dos, vale, no, no voy a tener, me cago en... bueno, no pasa nada Habrá que coger alguna cosilla del creativo Por ejemplo esto, espinas de catching, porque estas cosas solamente se consiguen con... ...eh... invocando al dragón Y no me voy a poner ahora a buscar siete bolas de dragón de... por cierto, esto va junto Siete bolas de dragón de... de Namek ni nada por el estilo Así que, bueno, esto lo dejamos aquí Ya tenemos una espada Z, ahora habría que hacer otra Eh... son... me parece que eran dos... no, eran cuatro efectivamente, bueno, da igual Cuatro de estas por cada... por cada espada Bueno, lo que digo, eh... me he tirado como, no sé, cuarenta minutos o algo así Eh... vale, sí, ahora es cuando hay que coger las cosas del creativo Eh... cuarenta minutos, eh... cogiendo materiales, la verdad Ha sido bastante desesperante y obviamente no... no voy a poneros eso en el vídeo Porque me parece completamente aburridísimo, vamos He cogido algunas cosas como hierro, he cogido oro, también he cogido... Ah, tres diamantes, he cogido, me he encontrado tres diamantes Tengo aquí madera también Y bueno, alguna que otra cosilla más, pero vamos, tampoco... He ido al grano, eh, he ido directamente a por cosas que necesitaba Que era, por ejemplo... Cosas estilo... Eh... Hierro y... y oro Que es lo que necesitaba Eh, esto va aquí, y esto va ahí Ay, Dios, así ¿No? ¿Cómo que no? Ah, no, es verdad, si esto va aquí Eh, pues si tengo otro, este no me hace falta Por fuera Tengo este ya Vale, pues ya tenemos dos espadas Z Que yo creo que van a ser más que suficientes de momento Para hacer cosas, de momento yo creo que sí Sí, vale, vamos a dejarlo así Y si eso ya nos haremos más en un futuro Me habéis dicho que... Eh... Que... Me encanten las espadas para que duren más y todo ese tipo de cosas Pero, la verdad, no sé si es necesario De momento yo creo que contenerlas me sirve Vamos a continuar con nuestra historia Vamos allá, para proteger Z17 quiere proteger a Z... O sea, Z... Parece que Z16 es más fuerte que Z16 Pero, ¿cuál es su propósito? Derrota a Z16 y Z17 Madre mía, no sé leer, tío Es muy difícil A ver, hay que derrotar a estos dos pringados 7000 de vida y... 6000 Uh... Bueno, primero este, venga Que es una tía Las chicas primero, ya sabéis Soy un caballero Ostras Sí, caballero Pero me parece a mí que me van a destruir un poquito Porque creo que célula Tenía Algo así como 6000 de vida Y gasté una espada entera Solo con célula Con lo cual Madre mía, va a ser imposible, tío Estoy aquí peleando cerca de mi casa y todo Bueno Deciros que En los anteriores capítulos Siempre había puesto un re... Un re... Un re... Un reto de likes Eh... Que siempre habíamos Conseguido superar Y de hecho, vamos Con creces O sea, siempre Estos episodios suelen llegar a más de 300 Y más de 400 likes Así que, pues Lo que voy a hacer va a ser subir un poquito más El reto de likes Que va a estar en 250 Básicamente porque me parece absurdo Pediros 100 likes Cuando sé Más que de sobra Que vamos a llegar a más de 100 O a más de... 300 O sea, es que es absurdo realmente Un momento Voy a bajar un poco el volumen Porque me estoy quedando sordo Yo no sé cómo lo estaréis oyendo vosotros Pero yo Me estoy quedando sordo Así que vamos a dejarlo así Lo dicho Vamos a subirlo a 250 Sé que seguramente lleguemos Pero bueno Yo lo pongo ahí Por cierto Ayer tuve que subir el vídeo Super tarde Para la hora española Creo que eran las 12 O algo así O la 1 Ya no me acuerdo De la noche Y es porque básicamente Estuve toda la tarde fuera Y no pude subirlo Ni grabarlo antes Así que pues nada Perdonadme a los que Los que estuvisteis esperando el vídeo Que fuisteis bastante La verdad me estabais diciendo por Twitter Oye tío ¿Dónde está el vídeo? Tal Pues perdonadme a todos aquellos Por esperar Pero bueno Al final lo tuve que subir Tan tarde por eso Además se me crasheó El Sony Vegas Se me crasheó dos veces De hecho Y tuve que al final grabarlo O sea renderizarlo el vídeo Con el Camtasia Studio 8 Que tuve que descargarmelo ahí A toda prisa Y craquearlo Y nada Al final pude por fin subir el vídeo Estaba a punto de dejarlo sin subir Y subirlo hoy Pero bueno Al final pues Si lo subí Por suerte Así que quien no lo haya visto El vídeo anterior Pues lo puede ver El episodio anterior Luchamos contra célula Y contra un androide más Que era C18 Por cierto C18 Me habéis dicho algunos Que no sé Bueno en el anterior episodio Dije que no sabía Con quien se casó C18 Y muchos dijisteis Que fue con Krilin Y efectivamente Luego justamente Cuando lo leí en los comentarios Dije es verdad tío Se casó con Krilin Así que tenéis toda la razón Se casó efectivamente Con Krilin En la serie Aquel calvito de Que tenía 6 bolas En la cabeza 6 bolas de Bueno si eran 6 bolas de dragón Eran 6 puntitos O 7 No sé Da igual Creo que eran 6 de hecho En la cabeza Así que fue con él Con el que se casó Vale, 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 vale No pasa nada Está todo controlado Uh Un Saibaman chaval Los Saibamanes Que al principio de la serie Tardábamos 50 siglos En matarlos Y ahora con la espada Z esta Que quitamos 25 de daño No tardan ni Vamos Ni 2 segundos En morir Vale Tío, es que tienen demasiada vida Macho Se hacen hasta pesados Los combates O sea Realmente sé que voy a ganar Es que es absurdo Que se me pongan aquí A hacer el tonto Tío Pero bueno Uh Tú que me he colado No, 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 no Ostras Me he colado ahí En la cueva Que me colé Cuando peleamos contra Vegetta Al principio de la serie Chaval Mira, de hecho Uno de ellos ha caído Hay que ser tonto Tío Bueno, ahora se han caído los dos Aquí fue donde peleamos Contra Vegetta y Nappa En el episodio ¡Hola! Ah, creía que la había matado Uh, espera Quita, quita, quita Quita, quita, quita Madre mía No veo, tío Vale, ya Qué pesados, de verdad Vale, vale, vale Muerte Muérete ya Ay, Dios Qué pesados, tío Dos mil de vida Y tres mil Es que son cansinos De verdad Se hacen Realmente pesadas Algunas batallas Porque es que ya Es que, de verdad Es absurdo Venga Hasta luego Gracias Obviamente Les tengo que matar Porque es que Si no La campaña No me la paso O sea La historia es así Así que Lo que quiero Es que aparezca Gohan Y todo eso Tío Gohan Trunks Y todo ese tipo De personajes Que no han aparecido En toda la serie Mirad Aquí tenemos a Goku Peleando Ay, Dios Gente más pesada Ah, sobre la mesa De encantamientos No me voy a hacer Una mesa de encantamientos Porque no tengo obsidiana Podría, sí Porque Cojo un poco de Papel y tal Para hacer el libro Que se necesita Cojo obsidiana Me hago un pico de diamante Que tengo diamante de sobra Yo creo Así que realmente Sí Sí podría hacerme Una mesa de encantamientos Y encantar La espada Z Que tengo De hecho Tengo muchos niveles Pero bueno No sé De momento No sé Tampoco Lo veo Muy necesario ¿No? Pero sí Sí vendría bien Sí Falmas Estas espadas Duran mucho Lo único que Claro Si matas a dos personas Con 7000 de vida Pues obviamente Se te destruyen ¿Sabes? Pero bueno De momento me defiendo Eso es muy pesado Los dos Fíjate Imaginaos que no tuviera La barrita de daño Que la tengo ahí arriba De los enemigos Madre mía O sea Sería eso la Hecatombe Porque Parecería que nunca mueren Los enemigos Que de hecho Es lo que nos pasó Contra Vegetta Y Nappa Que yo creía Que digo Buah Nunca van a morir ¿O cómo va el tema? Simplemente Les estaba ahí dando leches Pero no morían nunca Tío Y era porque Obviamente no tenía La barra de daño Y no sabía Que daño Les estaba haciendo Oye Me están haciendo Retroceder Los capullos Me van a matar Ir para atrás Un poquito Vamos a comer Vale Continuamos Con la lucha Vale Esto ya está perdido El C16 Creo que es No sé C18 No sé Vale Oh No Célula No Tío En serio Célula Macho No Tío En serio Oh No Odio A célula Macho En serio Es que es lo peor Vale Ahora Es célula Perfecto Tío En serio No sabía Que íbamos a luchar Contra célula De nuevo Macho Célula Perfecto Tío Vale Para mí Que vamos a morir Eh Mi espada Mi espada Z Tío Aquí tengo otra Menos mal Sí Pero no va a ser suficiente Porque Recuerdo que la última vez Gasté Una espada Z Solamente para matar A célula Uff Madre mía Esto va a ser la muerte Tío Célula Perfecto Ya Después de esto Ya no sé que viene En la serie La verdad Después de célula Creo que venía El monstruo Bu Que no sé si aparece En este mod La verdad No sé si lo han metido En el mod El monstruo Bu Venía El El mago Ese Que no me acuerdo Como se llama Se me ha olvidado Tío Ay Cómo era tío Bueno no me acuerdo Ah si era Magic No sé qué Puede ser No sé No me acuerdo El mago Que crea Al monstruo Bu Es que no me acuerdo Tío De su nombre O sea sé cómo era Porque me acuerdo De su aspecto Y todo eso Pero no me acuerdo De cómo se llamaba Tío Era como una especie De bicho raro Una serpiente Arrugada O yo que sé No sé No me acuerdo Como se llamaba La verdad Luego venía Vegetta maligno Y todo eso Por cierto No hemos vuelto A luchar Contra Vegetta No sé si Lucharemos Contra él Desde que Lo matamos Al principio Ya no sé Si lo hemos vuelto A O sea No sé si Lo volveremos A ver La verdad Tengo Todas mis dudas Uf Me van a matar Encima creo que me he dejado En casa La carne De dinosaurio Que es la que te hace Regenerarte Toda la energía Vamos a ver Venga tío Déjame en paz Macho A que me mata Por hacer el tonto Joder Como tarda tío Estará encima mía Nope Está ahí abajo Creo Ah no No sé Bueno da igual Eh Que se me gasta la energía Tío Eh Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me cago en la madre Que lo parió tío Me cago en la energía Tío En serio Es que me cago en la energía Macho Es que siempre La misma tontería Macho La puta energía Tío Con perdón Macho Ya es que estoy harto Tío Ya es que estoy harto Macho Siempre la energía Tío Bueno me habéis dicho 800.000 veces Que me vaya para allá Que hay un camino Que no pienso ir Porque no tengo tiempo Así que No voy a ir hacia allí Lo siento mucho Pero no voy a ir Cuando tenga más tiempo Y no esté luchando O lo que sea Pues ya Iré por allí Y por más sitios Pero de momento Vamos a destruir Al célula este Que es un pesado Ah muy bien Esa ha sido buenísima Oye Bueno menos mal Que puedo volar Madre mía Hasta que vuelva Ahora chaval Va a ser esto La muerte Ya verás Vale bueno Aquí está otra vez El célula este De hecho creo que está Justo encima De mis cosas Si Ay que pesado tío A ver Necesito todo tío Es que Está justamente encima Macho Oh no me ha dado No me ha dado No me ha dado Que pringao Uh no me ha dado Hola Muere ya hombre Pesado Que eres un pesado tío Eh mi espada No ¿Dónde está mi espada? O sea El objeto más valioso Ah vale Que hay más cosas En el agua tío Tú 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Déjame en paz Vale Creo que mi espada Está ahí Sí Está ahí Ahí está Ya está Ya la he cogido Vale Vamos a ver La espada Y esto aquí Vale Tiene 7000 de vida Voy a poner las antorchas También Vale No tío O vienes a mí O paso macho O sea No voy a ir todo el rato Ahí a por ti Encima en el agua Ni lo sueño chaval Venga Ahí vas a morir Si no te teletransportas Vale No se teletransporta tío Así que ahí morirá Como un cerdo Y creo que ya no se vuelve A luchar contra célula Nunca más Porque vamos Sería ya la muerte Este tiene 10.000 de vida Tío Es que sí Es que es una barbaridad O sea Claro Me hacen matar a gente Como esta Que es que Joder Normal que se me gaste La espada Macho Bueno La espada Y Y lo que no es la espada Como la comida Porque no me hace daño tío Y no se teletransporta Ni nada Estás débil eh Estás débil Freddy Pues vas a morir Madre mía tío Al final me voy a quedar Hasta sin espada Macho Bueno Si me quedo sin espada La cojo del creativo Y hago lo del anterior episodio Que fue simplemente Volver a quitarme la O sea Me la puse Pero luego la quité Porque es que Dios mío Chaval Que tío Más cansino Dios Ay Dios Muere ya Por favor Si es que no muere Tío Vale Por fin Te dejaré entrenar Esta vez Así que Hazte más fuerte Para la próxima Pero que me estás contando Vamos a tener que luchar Contra él más veces Tío En serio Otra vez Vamos a tener que luchar Contra esa cosa Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Bastante interesante Otra vez hemos vuelto A luchar contra Célula Ya habéis visto Que dos espadas Z no son suficientes Así que en el próximo episodio Nos haremos Tres o cuatro Porque vamos La que tengo ahora Ya está medio rota Y ya no vale para nada Así que Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Reto de likes 250 y nada Para mañana un nuevo episodio Obviamente Y nada Hasta otra